La pregunta esta mañana, ¿seguirán los apagones este día en diversos puntos de la República Mexicana? A ver, si la Comisión Federal de Electricidad está diciendo la verdad de lo que está pasando en México, pues es probable que sí, porque el mal clima continúa en Estados Unidos y continúa al norte de la República Mexicana. Y si entonces es real que por el mal clima, Estados Unidos dejó de suministrar gas natural a nuestro país, gas natural que sirve para encender las calderas, que calientan el agua, que generan el vapor, que hace mover los generadores eléctricos, pues entonces es altamente probable que hoy continúen los apagones. Apagones que el día de ayer, por espacios de 6, 7, 8 horas, mantuvieron paralizado el norte de la República Mexicana, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, y que en horas de la tarde, cuando empezó el consumo de electricidad a partir del alumbrado en casas, en calles, bueno, pues empieza una mayor demanda, la Comisión Federal de Electricidad toma la decisión de cortarle al Valle de México, a Veracruz, a Hidalgo, a Morelos, a Tlaxcala y a Puebla. Así es que, si es real este tema, es altamente probable que los apagones continúen este día. Así nos fue ayer por la noche a los poblanos. El estado de Puebla también fue afectado por los apagones. A partir de las 7 de la noche de este lunes, se fue la luz en cientos de hogares poblanos. Las autoridades informaron que en Puebla capital hubo cortes de energía eléctrica en dos juntas auxiliares, San Pablo Xochimihuacán y San Francisco Xochimihuacán. Lo mismo ocurrió en por lo menos 20 colonias. A través de redes sociales, la gente reportó fallas en la energía eléctrica, en La Calera, La Guadalupana, Mayorazgo, Cobadonga, Chachapa, Villa Frontera, Casa Blanca, entre otras. En toda la entidad hubo apagones en por lo menos una decena de municipios. En la zona conurbada se fue la luz en Coronango, Cuautlancingo, Amozoc, Santa Clara Ocoyucan y Santa Isabel Cholula. También se reportaron apagones en San Martín Texmelucan, Libres, Chignahuapan, Atlisco, Santo Tomás Chautla y Huautzinango. En Tehuacán, el gobierno municipal emitió un comunicado en el que informó que el 911 recibió reporte de colonias sin luz, como Rancho Las Flores, Agua Blanca, La Cantera, Villa Universidades, Mayorazgo y Santa María Coapan. En ellas se reforzaron los patrullajes para orientar a la delincuencia. En la Mixteca Poblana también hubo municipios que se quedaron sin luz por casi dos horas, entre ellos Acatlán de Osorio, en donde este lunes llegó el primer lote de vacunas contra COVID-19 para adultos mayores. Las redes sociales se llenaron de reportes y videos de carreteras y avenidas en completa oscuridad, ante la falta de alumbrado público. El Centro Nacional de Control de Energías informó que la causa de la falla se originó debido al aumento de la demanda de electricidad en el pico vespertino y nocturno, es decir, de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, por lo que se programaron apagones escalonados en toda la República. Resaltó que se garantizó que no se afectaran áreas estratégicas. Además, reiteró a la población y el sector industrial ahorrar energía eléctrica. Imagen Noticias Puebla. Le aprecio su comentario, Enrique Osorio Gabriel. Dice la Comisión Federal de Electricidad, no toma esa decisión, es la SENACE, la Comisión Nacional de Energía. Gracias, Enrique. Buen día, Ani Águila. Claro, ese fue el problema para México. Dependemos del suministro de gas natural de Texas, en la zona norte, y recordemos y reconozcamos que si Estados Unidos estornuda, a México le va a dar gripa. Gracias, Ani Águila, también por su comentario. Y tiene razón.